Un llamado a ir a la playa solo para estar en la arena y evitar entrar al mar hizo Romina Bobadilla del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, todo esto a propósito de la presencia de marejadas en todo el sector costero de la región de Valparaíso y las que se extenderán hasta el próximo sábado. La meteoróloga precisó que los momentos más intensos serán al mediodía y durante la noche, periodos que se conocen como pleamar justamente cuando la marea está más alta. Gracias por ver el video.